Para mi bandeñita, primerita Aproveche la sartanita, no se va a caer Eso Adentro En la orilla del Guadalquivir me robaron el corazón Una bandeñita por la satanita, por la satanita yo la vi pasar Una bandeñita por la satanita, por la satanita yo la vi pasar Bandeñita del callejón, quédelo mucho mi corazón Así juntitos el tuyo y el mío por la satanita volver a pasar Así juntitos el tuyo y el mío por la satanita volver a pasar Un 15 de abril yo te conocí Cruzando el río por la satanita, por la satanita del Guadalquivir Cruzando el río por la satanita, por la satanita del Guadalquivir Ahora Ay, ra, 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 ra En la orilla del Guadalquivir me robaron el corazón Una batallita por la satanita, por la satanita yo la vi pasar Una batallita por la satanita, por la satanita yo la vi pasar Bandeñita del Callejón, quédelo mucho mi corazón Así juntitos el tuyo y el mío por la satanita volverán pasar Así juntitos el tuyo y el mío por la satanita volverán pasar Un 15 de abril yo te conocí Cruzate el río por la satanita, por la satanita del Guadalquivir Cruzate el río por la satanita, por la satanita del Guadalquivir Cruzate el río por la satanita. Cruzate el río por la satanita. Cruzate el río por la satanita.